La verdad que está funcionando muy bien, es un programa que da oportunidades a los chicos, a las familias más humildes, que tienen a clave que es fundamental, que es la oferta educativa, es decir, no solamente es una prestación en donde todos los meses le depositamos a los chicos a través de una tarjeta de débito la posibilidad de tener un ingreso, sino fundamentalmente les exigimos que estudien, que se capaciten, que tengan una especialidad en oficio. Yo sé que la provincia está trabajando, fue una de las provincias pioneras. Cerca de 20.000 jóvenes. Bueno, cerca de 20.000 jóvenes ya se inscribieron, pero independientemente de eso, sé que la provincia está trabajando en toda la oferta educativa, está trabajando con los gremios, con el propio Ministerio de Educación, ha sido pionera en ese sentido, nosotros la ponemos como ejemplo, y me parece que es una herramienta muy buena para ocuparse de los jóvenes, para que efectivamente estén contenidos en un ámbito educativo, para que los podamos no solo contener, sino que guiar y apostar a la educación. La educación en definitiva es la herramienta igualadora. Cuando hay mejor educación, mejor oficio, hay mejores recursos humanos, y además de eso hay más posibilidades para Argentina. Y hay muchos chicos que muchas veces no tienen la oportunidad y está el Estado acompañando. Habría que ver los registros incluso en las universidades, porque en muchas universidades se ha dado el incremento. Y es algo más que ni-ni. Hay chicos que están estudiando en la universidad y que hoy reciben progresar. Eso significa que son chicos humildes, de primera generación de papás, que están estudiando, y que efectivamente hoy tienen el apoyo del Estado para profundizar sus estudios. ¿Cuándo de la oposición se ataca este programa, como otros tantos que propone el Gobierno Nacional, ¿es para desestabilizar, para confundir a la población? Yo creo que hay sectores que les molesta. Hay sectores que les molesta la Asignación Universal por Hijo y dicen que se va por la canaleta de la droga y el alcohol. A mí no me entra en la cabeza que una mamá que todos los días tiene que alimentar a su familia, que todos los días tiene que cuidar a sus hijos, haga eso con la Asignación Universal. Hay sectores que efectivamente les molesta que haya nuevos jubilados en la Argentina y dicen que son jubilados truchos. Y para mí no son. Son trabajadores, como dijo el Gobernador, que producto de las cosas que ocurrieron en la Argentina no tuvieron la oportunidad de jubilarse y hoy el Estado hace lo que corresponde. Los protege, les da salud a través del PAMI, les da la jubilación todos los meses, se modifica de manera automática dos veces al año. A nosotros no nos molesta, todo lo contrario, para nosotros es una obligación fortalecer el Estado y llegar a las millones de familias en la Argentina. Y nosotros vamos a ir con ese mensaje. Me parece que está claro que la Argentina tiene que profundizar ese camino. El camino de un Estado más fuerte, más eficaz, que llegue en tiempo y forma, que exija que los chicos vayan a la escuela, que exija que los chicos se formen, los chicos de progresar. Y efectivamente los sectores minoritarios que siempre fueron privilegiados y les molesta porque han perdido los privilegios. Y la Argentina, entre la inclusión y los privilegios, desde Néstor Kirchner y Cristina adelante, eligió por la inclusión y no por los privilegios. Y hay que seguir profundizando la inclusión. Porque como dijo la Presidenta, como lo dice el Pato, todavía hay muchas falencias y mientras haya un pobre en la Argentina, hay razón de ser para cada uno de nosotros. Gracias.